El proyecto fue aprobado, Cárder va a ser la ejecutora del proyecto y junto con WLUF vamos a manejar los recursos de la Unión Europea y cada corporación aporta con recursos propios para la ejecución del proyecto. Se han priorizado para cada departamento una actividad en particular, entonces para Caldas por ejemplo se priorizó el tema de pago por servicios ambientales, en Quindío se priorizó el tema de turismo, reglamentación del turismo en alta montaña, para Tolima se priorizó el tema de declaratoria de áreas protegidas en el páramo de Chilí que ellos tienen y en Risaralda se priorizó el tema de reconversión de la ganadería en la alta montaña. Todos estos ejercicios que se van a hacer en cada una de estas cuencas cobran vital importancia y van a garantizar la conservación en el páramo. Además acabamos de terminar un proceso de delimitación de nuestros páramos que está en proceso en el Ministerio del Medio Ambiente de Adopción y ahí vamos a tener que empezar ya con este proyecto, vamos a tener recursos para iniciar trabajos con las comunidades que seguramente se van a sentir afectadas porque están dentro del páramo y tienen actividades económicas. No solamente queremos hacer inversiones para protección del páramo, sino que también es nuestro propósito sacar, tener estándares de manejo para cada uno de estos temas que aporten a la construcción de políticas públicas. Entonces estándares para el turismo en alta montaña. En Quindío se priorizó Salento con la parte de la alta montaña porque Salento superó la capacidad de carga del turismo, tiene grandes problemas pero se ha avanzado mucho en la caracterización de la problemática y ahorita con estos recursos queremos como generar una reglamentación del turismo en alta montaña. El ejercicio particular va a ser en Quindío, en Salento, pero va a generar información estandarizada para todos los páramos del país.